ok hola mi amor hola mi amor hola mi esposa que está haciendo mi esposa porque su esposo no quiere trabajar su esposo ficou fraco amigo esposo vagabundo no quiere trabajar gringo vagabundo no quiere hacer el trabajo solo quiere tomar cervellina gringo vagabundo esa es una mujer trabajadora estamos colocando una bancada 2 metros 20 ay que cosa linda mira esto es una mujer brasilera esto es una mujer brasilera guerrera estamos colocando una bancada 2 metros 20 de mármore y aquí otra bancada más si mi amor yo cuido de mi propia casa así se fala así se fala así se falen y después vamos a caer la cervellina